Y quietos, quietos y acción. Ya ves, no me quedo en el intento, no me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno. Y tú, ya ves, me levanto en el desierto, son ya muchos los inviernos, necesito, no dependo. Y tú, ya estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Ya sé, te entregaste, te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé, la valiente de los miedos, de tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo. Y estoy contigo, no quieres huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero soñar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Déjame, déjame, recojo los cristales y remiendo tu mirada. Mírame, mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz. Ya estoy contigo, no dudes de mí. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir, yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero, te quiero sentir. Arriba, 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 arriba. Contigo vivir, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Contigo vivir, yo quiero vivir. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba está en Alpera TV. Gracias.